el día de hoy quiero presentarle otro vídeo del avión aquí vamos aproximadamente como en un 50% quiero que lo vean exactamente que posiblemente para la semana que entra lo tenga ya pintado y arreglado todos los detalles quiero que vean las alas quiero que vean todo exactamente cómo va falta afinar detalles este tipo bueno calculo que a lo mejor las dos semanas ya lo tenga listo y después hago el otro vídeo para adaptar el sistema de lo que les había comentado aquí lo que sería cuando baja seguiría la bolsa de aire que sería de la siguiente manera ok se puede poner ahí y se puede poner la parte de las alas porque alguien comentaba que si se fuera de pico no sé qué tanto bueno se puede poner las alas y se puede poner la parte de abajo así según mi cálculo se podría salvar tanto el avión como la gente ese es mi cálculo ahora mucha gente pregunta por la fricción y ese tipo de cosas para todo hay un diseño y para todo hay un material ok mis amigos pues ese es el sistema que les comentaba como se le puede poner una bolsa de aire a los aviones gracias gracias ¡Gracias!